La noche llena de hastío De frío el viento trae el extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa acentúa con sus púas en mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía Pensando siempre lo mismo Mi abismo y por más que quiera odiarla No sé charla y olvidarla La recuerdo, la recuerdo más Garúa Solo y triste por la acera Va este corazón perdido Con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Y aquella con su olvido Hoy ha abierto una gotera Perdida Como un duende que la asombra Más la busca y más la nombra Narúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Narúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llega de hastío, de frío Hasta el botón serpianto de la esquina Sobre la calle En la hilera de focos Lustra el asfalto con luz mortesina Y yo voy como un descarte Siempre, solo, siempre, aparte Esperando Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando este tormento Todavía pasa el viento Empujando Empujándome Garúa Garúa Solo y triste por la acera Va este corazón perdido Con tristeza de tapera Sintiendo 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 Tu hielo Mi mente aquella con su olvido Hoy ha abierto una gotera Perdido Nunca un duende que la asombra Más la busca y más la nombra Garúa Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto a llorar Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto a llorar Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto a llorar Se ha puesto a llorar Ah Tango que me hiciste mal Argo Y de puta madre Carajo El Teaz Teatro Estás Teatro 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 Gracias por ver el video.